Como has visto, estábamos Ya, ya lo hice, pon la Ha 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 ha, vino Mira donde estas Vamos a conseguir una estrella y vamos al otro mundo Ya, esta bien De una José Luis Claro, pro Yo tambien MLG pro Bueno, antes de que continúe el video les estaré explicando lo que ha pasado Aparentemente Mi juego con el juego de José Luis No se han sincronizado bien Así que a mi me parece que José Luis esta muerto Y a José Luis le parece que yo estoy muerto Y por eso puedes ver que yo Ahorita mismo estoy solo avanzando en el juego Pero José Luis En su pantalla esta avanzando en su juego Así que en verdad no sabemos lo que ha pasado Y bueno Que continúe el video Me parece que moriste Fren Y tu que haces Estoy por ahi ¿Estas vivo? Me parece el Rey Bomba Yo estoy aqui vivo Y tu estas muerto Tu estas muerto No, aqui me sale que tu estas muerto Voy a tener que hacer trabajo sucio yo Voy a tener que hacer trabajo sucio yo Berse La heg Stuff Hegay Nooooo Nooo Ja La... Vamos ¿O Ze Luis? Solo me quedan dos vidas Y ati? Dos también No Nooo Te mataron Nooo No, 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 por abajo no ¿Qué pasa si lo tiro abajo? Empezamos de nuevo Chucha, perdí una vida por eso José Luis Bueno, espero que les haya gustado el video Si te gustó, dale like, suscríbete, dale favorito Y compártelo con tus amigos, tu familia, tus mascotas y bueno, con todo Y si no conoces a nadie, pues ve el video de nuevo Bueno, si quieren saber más de José Luis, dejaré su canal en la descripción de abajo Chequea su canal, enlace de música y bueno, ya Espero nuevamente que les haya gustado y nuevamente gracias Bye Bye